El fallo de 786 páginas en el que se ordena compulsar copias para investigar la presunta complicidad de la fuerza pública con grupos paramilitares, en un hecho donde estaría involucrado el expresidente Álvaro Uribe Vélez, fue bien recibido por las víctimas del conflicto, quienes esperan que se esclarezca la masacre de 17 campesinos en el Ario Ituango. Es un reconocimiento a lo que nosotros hemos denunciado desde el inicio de la operación Orión. La sala señala que no solamente hay responsabilidad del expresidente Uribe, sino que hay una responsabilidad de toda la institucionalidad. Uno de los aportes del fallo contra los desmovilizados del bloque cacique en Utibara señala que el hoy senador debe ser investigado por la promoción y el apoyo de grupos paramilitares que cometieron masacres como la de Larón en el municipio de Ituango y en Segovia, donde perdieron la vida a 47 habitantes. Ratificar la orden de expedir copias para investigar a el expresidente Álvaro Uribe Vélez, la exfiscal Vivian Morales Hoyos, el fiscal quinto delegado ante la Corte Suprema de Justicia, Everto Rodríguez Hernández y oficiales mencionados en esta decisión. Por su parte, el senador Álvaro Uribe Vélez aseguró que la decisión firmada por el magistrado Rubén Darío Pinilla tiene fines electorales. El magistrado Pinilla Cogodio, que saca esto ayer a ocho días de elecciones, fue de la juventud subversiva, se hace parte de esos sectores extremoizquierdistas que han querido tomarse la justicia, odia a los militares, se declaró desde la juventud enemigo mío y ahora sale con este prevaricante. La sala también reiteró el llamado a la fiscalía para que continúe con la búsqueda de desaparecidos en la Comuna 13 y la alcaldía de Medellín la exhortó para que suspenda el depósito de residuos sólidos en la arenera y la escombrera.